Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de AniNi. En este video hablaremos de Susana Salvaje de Hora de Aventura. Susana Salvaje o Susan Strong Nene, U, A, aparece por primera vez en el episodio Susana Salvaje. La vida de Susana es subterránea junto con los demás miembros de la tribu de Jihumanos. ¿Quieres saber quienes son los Jihumanos? Quédate hasta el final de este video. ¿A quienes ella lleva a un ataque contra el dulce reino? Al principio, ella no puede hablar mucho español y le tiene miedo a muchas cosas, pero Finn y Jake, le enseña acerca de todas las cosas y formas de la gran tierra de U. Le encantan los dulces, en su primera aparición ella y los Jihumanos, quieren comer a todos los ciudadanos de la dulce gente excepto a Mentita, Susana dijo que no lo comería, solo a los demás. Susana regresa en la tercera temporada en el episodio Bellotopia. Ella le pide ayuda a Finn para recuperar la antigua casa de los Jihumanos, cuyo nombre era Bellotopia. Susana, Finn y Jake usaron un fuego para luchar contra los Luglug, que son los monstruos de terror que toman la forma de los flotadores de piscina, lo que permite a la tribu de Jihumanos a regresar a su ciudad. Al final del episodio, Susana le permite tocar a Finn su sombrero, dejando saber si Susana es humana o no. Su última aparición fue en la sexta temporada en el episodio Púrpura Oscuro, donde se muestra más racional y va con dos Jihumanas a la fábrica Superport para rescatar a un bebé, además se demuestra que no es Jihumana. Este personaje genera muchas teorías. Como por ejemplo dicen que Susana sería Fiona, el personaje que el rey helado ha intentado revivir en un par de ocasiones, también dicen que es un Cyborg ya que en el episodio mencionado se muestra que posee una placa de metal en su cabeza, también de comenta que es la madre de Finn el humano, gracias a los episodios ya sabemos que no posee agallas. Podemos decir que no es Jihumana, pero si quieres teorías de Susana puedes dejarlo en los comentarios. La tribu de Jihumanos o también conocido por Jake y Finn como gente pez, aparece en el episodio Susana salvaje. Son una raza primitiva de humanoides mutantes y que, al igual que Finn, llevan únicamente sombreros de animales. Ellos son más bien paranoicos y hablan en versos extraños. Después de que Susana descubre el dulce reino, amenazan con comerse todo el reino y a toda su dulce gente, a excepción de Mentita, como alimento. Casi todos los Jihumanos tienen debajo de su sombrero lo que parecen ser las branquias y aletas en la cabeza, revelando que los Jihumanos no son humanos, esto provoca una gran decepción en Finn. En el guión original, la escotilla a la casa de los Jihumanos tiene peligro biohazard o lo que significa peligro riesgo biológico. Impreso en ella, aunque esto no aparece en el corte final del episodio. A diferencia del resto de la tribu y humanos, Susan no se quita el sombrero al final de la historia, por lo que hay posibilidad de que ella sea una humana. Además, al final del episodio Bellotopia, cuando vencen a los Luglugs, Susana agarró la mano de Finn y le hace tocar por debajo de su gorro, haciéndole saber a Finn a qué especie realmente pertenece. Luego Jake interrumpe a Finn y se despide de Susana, lo que implica que podría significar que Susana en realidad no tiene agallas como los otros Jihumanos. A pesar de que los Jihumanos trataban de comer al pueblo de Caramelo, cuando Finn los encontró otra vez en Bellotopia insistió en que merecía ser ayudado tanto como cualquier otra persona, Jake por su parte insistió en que no eran más que espeluznante gente pez y no sabía si todavía se podía confiar en ellos. Sin embargo, el dúo ayudó a salvarlos de los Luglugs. Como explica Susana, hace mucho tiempo la tribu Jihumanos vivía en una misteriosa clase de refugio como hábitat ubicado más profundo dentro del complejo subterráneo de Alcantarillado, lo que ellos llaman Bellotopia, pero lo tuvieron que abandonar debido a los Luglugs, así que Finn y Jake ayudaron a expulsar a los Luglugs, prendiéndole fuego a una antorcha gigante en el medio de la ciudad. Exterminándolos y devolviéndole la ciudad a los Jihumanos. Bueno amigos eso ha sido todo por este video. Si ya has llegado hasta aquí muchas Garcias, espero nos puedas dar manita arriba para seguir entregándote vídeos. Esperamos mejorar con el tiempo, y seguir creciendo Garcias a ustedes. Si quieres más de Hora de Aventura déjalo en los comentarios. Sin nada más que agregar se despide a Niñin.